Les contamos que las reservas de candidaturas comienzan a crear conflictos a lo interno del oficialista Partido Revolucionario Moderno. Conectamos con nuestra compañera Maylen Reyes desde la sede del PRM para que nos amplíe. Adelante, buenas noches. Buenas noches, ya el PRM depositó ante la Junta Central Electoral las reservas de las candidaturas de cara a las elecciones del 2024. Uno de los municipios donde no cayó bien la reserva es en Los Alcarizos. Al no aceptarme la inscripción, depositamos entonces el documento donde todos los presidentes establecen que debe ser para un dirigente del PRM Los Alcarizos, porque los presidentes de zona establecen que no podemos permitir que venga uno de fuera. Están reservadas y el sistema está bloqueado, no podemos inscribir a nadie. Aunque vengan, por mucho esfuerzo que realicemos, la Junta no la admite. Este viernes continuaron llegando a la Casa Nacional del PRM decenas de dirigentes a inscribir sus candidaturas a cargos de elección popular para los comicios del 2024. La dirigente Milagros Ortiz Bosch expresó que en este proceso se siente el entusiasmo de los militantes. Mucha gente joven, muchas más que siendo las mujeres, pero más que nada estamos fortaleciendo el sistema democrático. Mientras la alegría de los PRMistas se hizo sentir cada vez que uno de los postulantes inscribía la precandidatura. En tanto, aspirantes se mostraron entusiasmados con el proceso y aprovecharon para anunciar sus propuestas. Cambio en términos institucionales, cambio en términos económicos y sobre todo para profundizar la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Cambio en el ayuntamiento, apoyar el desarrollo de la ciudad, a fiscalizar, apoyar la juventud, apoyar los clubes deportivos, las iglesias, también los jóvenes y los envejecientes. Y lo que representa Elías Páez, que es el futuro de Santo Domingo Oeste. Bienestar, limpieza y seguridad. El proceso de inscripción a los precandidatos en los diferentes cargos electivos del PRM culmina este domingo 2. Se tiene previsto que dos semanas después la comisión emita una resolución con las candidaturas que fueron aceptadas. Con esta información, un rato, etcétera.